...los responsables y no quieren dar cara prácticamente a solucionar este problema. A todos deben, a todos. Estamos viendo. A todos los que usan. ¿Cuánto le deben más o menos? ¿Cuánto es la proporción? Tenemos que sumar de todos los proveedores. ¿Cuánto? A cada promedio es 90 mil soles. Más o menos a cada promedio. Promedio, promedio. 90 mil soles. A cada promedio. ¿Cuáles han tenido una reunión, según lo que me dicen hace unos minutos atrás? Nos piden. ¿Qué es lo que les han planteado? Nos dicen que nos van a pagar, que nos van a pagar. Esperemos que nos van a pagar, que esté en Lima. ¿Es cuánto? A los moquehuanos nos dicen en cuento. Nos están paseando. La que firmaron la vez pasada. No la cumplieron. Dijeron en una semana. Pasó dos meses y nada, hasta el día de hoy. Bien, eso es lo que está sucediendo. Sí, le escuchamos. Acabamos de conversar con el señor Cristian, supuestamente representante legal del consorcio AIE de Lima. Nosotros, como usted verá, todos somos proveedores. Que hemos prestado servicios acá a la planta fotovicáica por Intipampa, ¿no? Entonces, a nosotros nos adeudan desde hace, el 15 de diciembre tomamos posesión. ¿Por qué? Porque nos adeudan desde muchos meses atrás, ¿no? Entonces, ahí firma un acta de compromiso del señor Emanuel, que ustedes lo verán, allá atrás está Emanuel Hernández, en representación del consorcio AIE, ¿no? Entonces, desde el 15 de diciembre hasta el día de hoy son más de 65 días que nos tienen sin pago. Entonces, nuestra decisión ha sido ya tomada por cada uno de nosotros, los proveedores. ¿Por qué? Porque esta planta está ya en un 95, 99% de finalización. Entonces, ¿cuándo nos van a pagar si desde el 15 de diciembre no tenemos ni siquiera un resultado? Señores, aquí está su... ¡La fuerza continúa! ¡No hay solución! ¡La fuerza continúa! ¡No hay solución! ¡La fuerza continúa! ¡Palma! ¡Palma, jantenero! ¡Abajo, consorcio! ¡Abajo! ¡Abajo los españoles! ¡Abajo! ¿Ustedes no se van a mover? Sí, así es. No nos vamos a mover. ¿Ustedes no se van a mover? No nos vamos a mover acá. Vamos a preguntar acá. Hasta que llegue el señor Cristian a solucionarnos. Para que nos paguen, no nos vamos a mover de acá. Bien, es lo que está sucediendo en estos momentos. ¡Ya queremos! ¡Abajo! 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 Los españoles, lo que realmente estamos transmitiendo en estos momentos es en directo desde esta zona de Intipampa. Prácticamente se ha pedido que se les pague prácticamente todos los servicios prestados en más o menos de más de 500.000 nuevos toles. Es lo que se les adeuda prácticamente a los proveedores que vienen prestando servicios a esta empresa que hace trabajos aquí en Intipampa. Compañeros, ¿qué queréis? Compañeros, ¿qué queréis? La participación que está haciendo... Todas las empresas, la DTS y este ICAMIL, con todos los proveedores, hemos hecho realidad que esta planta ya está en la construcción, ya está en etapa de... pero si me parla, existe un total abuso. No quieren hacer... Muy periódica, muy corta, ya hayan contratado a otra empresa y ya le hayan pagado. Y nosotros hemos hecho la gran planta esta. Todas esas plantas, señores, con sus maquinarios, se hemos sacado tremendo huecos por las piedras con tanto esfuerzo. Sábado, domingo, hora, ceja. Tienen que avanzar, tienen que avanzar. ¿Para qué? Para que se burren y en este momento no nos quieran pagar. Ni un solo no nos han pagado. Mire, la subcontratación, mire usted, el abuso es esto, mire. Engie es una empresa, la dueña. Engie contrata a Solaire. Solaire contrata al consorcio. El consorcio contrata a ADT, a TCI y a Estelcamil. Nosotros somos los colores de Estelcamil. Nosotros somos los ejecutantes. El 20% de ganancias se llevan ellos. Nosotros trabajamos en este solo, nos sacamos el ancho, nos exigimos. ¿Para qué? Para que alguien se lleve este trabajo ya hecho y no nos quiera pagar. Mínima, no nos interesa lo que ellos ganen. Porque al final cuando uno quiere ganar, si quiere un sueldo, nos generamos ese sueldo. No discuto eso de ahí para arriba. Pero de ahí para abajo, sobre nuestro trabajo realizado, y no nos quieran pagar. Nos resuelvan el contrato ofensivo y no nos quieran pagar. ¿Usted no ha ido a hablar directamente con la empresa de los paneles solares? Correctamente, es el consorcio. Mire usted, el consorcio con Estelcamil, con ADP, con Villasán, con TCI, firmamos un contrato de nuestra parte y se lo llevan supuestamente a Lima. De Lima tiene que regresar. Oh, sorpresa, nunca regresó. Se le ejecutó carta notarial despidiéndonos. Nunca nos llegó la carta notarial. No tenemos los contratos. Y ahora vemos, ahora vemos claramente esta intención. ¿Aló? ¿Aló? 70 días al día de hoy. Bueno, queremos conocer más a esta zona. Agradezco a la llamada y la atención. De alguna manera, muchas gracias. Entonces, el señor dice que ya está tomando el avión para la... ¿Ya nos esperaremos? Ajá. No, está camino al aeropuerto. Entonces, ¿qué se llama? Esperaremos, ¿no es cierto? Tendremos que esperar, pues. Esperamos nomás. ¿A qué hora más nos estará? Está camino al aeropuerto recién. ¿Cuántas horas? Al aeropuerto de Lima. Luego a Lima dirá a Arequipa, pues vamos a estar. ¿A qué hora más nos estará? ¿Cuál es la posición? Gracias, vamos. 9, 7, 1, 16, 30, 23, chorro. Ah, sí, buena idea. Un saludo. 9, 7, 1, 16, 30, 23. Sí, 30, 23.